A los 155 kilómetros de la capital de Colombia se encuentra una tierra cálida de amplios valles llena de diversidad rural que dan un respiro a la vida citadina. Onda, también llamada ciudad de los puentes, cuenta con una arquitectura de gran influencia española que al recorrer sus calles nos recuerda la época de la conquista. Uno de los lugares más representativos de esta ciudad es la Plaza de Mercado, esta es la base de la economía hondana. Allí conocimos a Guillermo. Guillermo es un hondano promedio que hasta hace unos años laboraba en el río Magdalena como pescador. Ahora trabajan volando zapatos en la Plaza de Mercado, pues el trabajo ha bajado drásticamente debido a que el pescado llega colado. Bueno, lo que pasa es que nosotros realmente en este momento estamos siendo tremendamente perjudicados por los peludos, porque ellos colocan unas redes inmensas a la parte de arriba del río, ellos atrapan las mejores peces y a nosotros nos dejan lo más pequeño, o sea, nos toca conformarnos con todo lo colado. Ese es el problema que tenemos en este momento. Gracias a este trabajo ha podido sacar adelante a su familia. A pesar de las dificultades económicas que ha tenido que vivir junto a su familia, como ven colombiano, aprendió a disfrutar de lo que tiene e invierte su tiempo libre tomando una pola con sus amigos donde la besi y comiendo un raspado el domingo con su familia en la Plaza Central después de salir de misa de 8 a.m., como es de costumbre desde que era niño.